Regresamos. 12 y 10 en punto. Como les dije, tomaré una lista rapidísima. A ver, jóvenes, digan presente rápidamente. Y no pensaré que... Ah, ya creo. Correcto, Ángel, muy bien. Correcto, Alessandra. Ah, y escuché la canción de los países que me mencionaron. Sí, tienen razón, es pegajosa. Es interesante, ¿eh? Sí, sí la vi. Correcto, Marlene. Aunque hay que recorrer que en esa canción, claro, debe de atar del año 1991 o inicios del 92. Porque aparecen países que ya no existen. Sale Yugoslavia, Checoslovaquia y en América confunden a Costa Rica con San José. Si ustedes escuchan la canción, dice San José, ¿no? Y el estado es Costa Rica. Pero bueno, en todo caso, interesante la propuesta, ¿no? Todo lo que sume para la educación es bienvenido. Mis jóvenes, sobre la hidrografía en América del Sur. Primero, el río Amazonas forma la cuenca más extensa y es el río de mayor longitud del mundo. El río Orinoco nace en el macizo guyanés y traza al inicio una frontera natural entre Venezuela y Colombia para luego recorrer territorio íntegramente venezolano, formando los llanos del Orinoco. El río de la Plata se forma por la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay y desemboca en forma de estuario en el Océano Atlántico. Es más, forma el estuario más grande del planeta. Que es un estuario, es la desembocadura en forma de embudo. Esta desembocadura se da entre Argentina y Uruguay. Y recordemos también que en el subsuelo, principalmente de Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, se esconde una gran masa de agua dulce, conocida como el Acuífero Guaraní. Es la reserva de agua subterránea de mayor superficie en el planeta. Población y calidad de vida de América. Población absoluta, poco más de mil millones de habitantes. Densidad, 24,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Aunque América Central es el que posee, de las tres regiones, la mayor densidad, con casi 90 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso obedece a los pequeños del territorio. Indicadores más importantes, esperanza de vida, 77 años, similar a la del Perú. Tasa de crecimiento natural, 1,3%. La del Perú es 1%. Tasa bruta de mortalidad por regiones. América del Norte, 13,3 por cada mil habitantes. América Central y el Caribe, 14,8. Sudamérica, 15,5. Tasa bruta de mortalidad en América del Norte, fallecen 7 por cada mil habitantes. En América Central y el Caribe, 7,1. En Sudamérica es menos, 6,3. Tasa global de fecundidad en América del Norte. Las mujeres en edad reproductiva tienen en promedio 1,9 hijos. En América Latina, es más, 2,2. Seguimos. Ahora, IDH. Los países con IDH muy altos son Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguay, Panamá, Bahamas, Barbados, Costa Rica. Canadá y Estados Unidos por encima de 0,900 y los demás entre 0,900 y 0,800. Siguiente nivel, el IDH alto. Lo mencionamos porque ahí está el Perú. ¿Quiénes acompañan al Perú? Trinitobago, Cuba, México. Y solamente con IDH bajo está el país más pobre de América, Haití, con 0,510. Recursos y economía en América. En América del Norte, Estados Unidos y Canadá destacan por ser los más industrializados. En la llanura norteamericana se desarrolla una agricultura productiva en cereales, con alta tecnología, es decir, agricultura intensiva, donde destacan el maíz, la soya, el trigo y la avena. De Alaska y el Golfo de México se extrae petróleo. América se trae el Caribe. Las dos actividades económicas más importantes son la agricultura y el turismo. En América del Sur, Perú y Bolivia destacan por ser grandes productores de minerales metálicos, como cobre, hierro, oro, zinc y plata. Brasil es el primer productor de hierro en América y el segundo a nivel mundial. El primero es Australia. Venezuela, principalmente, seguido de Brasil y Ecuador, son los principales exportadores de crudo, de petróleo. Brasil es el primer productor de hierro en América del Norte. y dos regiones administrativas especiales, que son Hong Kong y Macao. La historia de ambos territorios es muy similar. Fueron arrebatados a China en el siglo XIX. En el caso de Hong Kong, recordamos la Guerra del Opio. Para finales del siglo XX, para ser más exactos, 1997, los países europeos de Reino Unido y Portugal decidieron devolver a los chinos Hong Kong y Macao, respectivamente. Pero, siempre y cuando China, país gobernado por el Partido Comunista, respetase el sistema económico de libre mercado en estos dos territorios. Y los chinos, que son muy pragmáticos, crearon el principio de un país, dos sistemas. En otras palabras, Hong Kong es un territorio bajo soberanía china, pero donde se realiza, o donde el sistema es capitalista, basado en el libre mercado, a diferencia de China, que es una economía mixta. Bien, Asia se divide en las siguientes regiones. Asia sepientrional, donde encontramos a Rusia. Capital Moscú, aunque Moscú se encuentra en el lado europeo. Recuerde que Rusia es un país transcontinental. Tiene territorios en Asia y en Europa. La capital está en territorio europeo, Moscú. Asia suroccidental, que coincide prácticamente con Medio Oriente. Rica en petróleo. Países, Israel, Jordania, Arabia Saudí, Irak, Irán. También está Siria. Asia central. Que en el mapa están de color naranja. Kazajistán, Uzbekistán. Entre los más importantes, de Lila. Asia meridional, Asia sur. Destaca en la India, Pakistán, Bangladesh. Asia del sureste o sudeste asiático, de color verde. Abarca la península de Indochina y dos archipiélagos. En la península están Tailandia, Vietnam. Más al sur. En la península de Malacca. Se ubica Malasia. Y finalmente dos archipiélagos. Indonesia y Filipinas. Y de amarillo, Asia oriental. Mongolia, China, Japón y las dos Coreas. Aspectos físicos. Cordillera más importante de Asia, el Himalaya. Porque contiene al monte Everest, el punto más alto del mundo. Y en la cordillera de Karakorum, destaca la segunda montaña más alta del planeta. El K2, con 8.611 metros sobre el nivel del mar. Mesetas, conocida como el techo del mundo. El Tíbet. Mesetas, que abarca principalmente China. Y en Rusia, la meseta de Siberia Central. Llanuras más importantes. En Rusia, la llanura siberiana. En China, Manchuria. En el centro de China, la llanura china, valga la redundancia. Y en la India, la llanura indoganguética. Y se llama así porque es surcada por los dos principales ríos de la India. El Indo y el Ganges. Desiertos. Desiertos cálidos. El árabe, el sirio. Desierto frío. Entre Mongolia y China. El desierto de Gobi. Penínsulas a orillas del Pacífico. En Rusia, Kamchatka. Conteniendo a las dos Coreas. La península de Corea. Y en el sudeste, la península de Indochina. Donde encontramos a Vietnam, Laos, Camboya. En el Índico, la del Indostán, donde está la India. Y la península Arábiga. Arquipélagos, Japón, Filipinas e Indonesia. Ubicados en el Océano Pacífico. Hidrografía. Los ríos de Asia drenan sus aguas a tres océanos. Por el norte, tenemos los ríos de la vertiente del Ártico. Donde destacan dos ríos rusos. El río Jenisei y el río Ovi. Ríos que desembocan en el Pacífico. El más importante recorre el centro de China. El río Yangtzequian o Azul. El de mayor longitud. Nace en el Tíbet. Desemboca en el mar oriental de China. Y forma una llenura muy fértil. En su curso se ha construido la presa más grande del mundo. Las Tres Gargantas. Al norte de China destaca el río Huanho o Amarillo. Nace en el Tíbet también. Es el segundo de mayor longitud de China. Y muchas veces su desborde ocasiona grandes daños a la infraestructura. Y lo más importante. Se cobra un número importante de víctimas humanas. Tercer río. Recorre el sudeste asiático. Recorre la península de Indochina. Nos referimos al río Mekong. Desemboca en el mar de China meridional. Y finalmente. El más importante de los ríos que desemboca en el océano Índico. Es el río sagrado para los hinduistas. El río Ganges. En su curso inferior. Recibe las aguas del río Brahmaputra. Formando así. El delta más grande del mundo. Si el estorio más grande está en Sudamérica. Y es formado por el río de la Plata. Entre Argentina y Uruguay. El delta más grande. Se ubica en el sur de Asia. Para ser más exactos. En territorio de la India. Al unirse el Ganges. Con el Brahmaputra. Población y calidad de vida. Dijimos que Asia es el continente más poblado del mundo. Tiene 4.700 millones de habitantes. Siendo los países más poblados. Primer puesto China. Segundo la India. Aunque cada vez se le acerca. La diferencia es de solamente. Dos veces la población del Perú. China tiene 1.444 millones de habitantes. La India 1.380 millones de habitantes. Hay ayuda a diferencia de 64 millones. Casi el doble de la población peruana. Tercer puesto Indonesia. Con más de 250 millones. Cuarto lugar Pakistán. 207 millones. Y quinto lugar Bangladesh. Con casi 160 millones. Hay un mapa sobre densidad poblacional. Se menciona primero. El promedio de Asia. 111 habitantes por kilómetro cuadrado. Ese es el promedio. Pero veamos los extremos. El menos denso. No solamente de Asia. Sino del mundo. Es Mongolia. Con solamente 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Y el más denso de Asia. Y uno de los más densos del mundo. Es Singapur. Con casi 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Se parece mucho a la densidad del Callao. Callao y Singapur tienen resultados similares. En población relativa. Otros indicadores. Esperanza de vida. Promedio. Más bajo que en Asia. Más bajo que en América. Que era 77. Acá 71,3. Distribución. Mitad y mitad. 50% viven en el campo. 50% de las ciudades. En la foto vemos dos ciudades. Las dos chinas. Shanghái. Y Hong Kong. Tazas. Asia crece. Más que América. Su crecimiento natural es de 1,9%. La natalidad. 16,7 por cada mil habitantes. La mortalidad. 6,3. La fecundidad es alta. 2,3 hijos por mujer en edad fértil. Y el analfabetismo es alarmante. En varones. 12,3%. Y en mujeres. La situación es peor. 23,7. Casi muy cerca a la cuarta parte. Es decir, en Asia, de cuatro mujeres adultas, una es analfabeta. IDH. Veamos los extremos. ¿Qué países asiáticos tienen IDH muy alto? Bueno, la región especial de Hong Kong en China. Primer puesto. Singapur. Israel. Japón. Corea del Sur. Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudí. Y también está aquí el país que organizará en noviembre de este año el Mundial. Al cual no pudimos clasificar. En IDH bajo, están los dos países más pobres de Asia. Afganistán. Y Yemen. Principales recursos y economía. En la región siberiana, en la región rusa. En la parte fría, destaca la extracción de carbón y petróleo. En las zonas templadas, la actividad forestal y agrícola. Con respecto a la agricultura, destacan los cultivos de trigo y cebada. En ganadería, se crían bovinos y ovinos. Por bovinos entendemos vacunos. Región central. Kazajistán, Uzbekistán. Se extrae hierro, carbón y petróleo. La agricultura y la ganadería son de subsistencia. O sea, son extensivas. En la región sur occidental, lo que llamamos el sudeste asiático, la agricultura es limitada debido a la aridez del suelo. La ganadería también es de subsistencia, destacando la crianza de camellos, caballos, ovinos y caprinos. Posee grandes yacimientos de petróleo. Es su principal recurso. Región monzónica. Zona de bosque tropical y las llanuras, favorable para el asentamiento de poblaciones. China e India destacan en la producción de hierro y carbón. La agricultura en China e India es tecnificada. Provee en el mundo de la mayor cantidad de arroz y té respectivamente. Se cría ganado bovino. Bovino es vacuno. Especialmente para la extracción de leche, como ocurre en la India. En Filipinas y Malasia, destaca la explotación de especies forestales como el cedro, la caoba y el bambú. Jóvenes, llegamos a la pregunta uno. Tómese su tiempo. Ya, primero analiza el mapa. Corresponde a Antillas Mayores. X corresponde a la isla más grande. Capital, la Habana. Ya está fácil, ¿ah? Si la capital de X es la Habana, X, ¿qué cosa es? Cuba. Veamos entonces la primera, veamos el primer enunciado. X, que es Cuba, representa el país mejor posicionado en IDH. De las Antillas Mayores, verdadero. Es el que tiene mejor calidad de vida. Dos, W. La capital de W es Kingston. La tierra de Bob Marley. La tierra creadora de un género musical interesante. El reggae. No el reggaetón, ¿ah? Es culpa de Puerto Rico. El reggae. Nace en el país W, cuya capital es Kingston. Jóvenes, dígame, W, ¿qué simboliza? Como dice el enunciado, es Jamaica, claro. Por tanto, es correcto, dice W, simboliza a la isla de Jamaica. Y está rodeado de aguas tropicales, por supuesto, las aguas del Caribe. Ahí van, verdadero, verdadero. Tres, en Y, se ubican los dos países con menor IDH del continente. Falso. Solamente uno, Haití. República Dominicana no es tan pobre como Haití. Cuatro. Z, que es Puerto Rico, porque cuya capital es San Juan. San José es la capital de Costa Rica. San Juan es la capital de Puerto Rico. Z, que es Puerto Rico, es uno de los países soberanos de las Antillas Mayores. Jóvenes, el último enunciado, ¿es verdadero o falso? ¿Puerto Rico es un país soberano? Correcto, Ángel. Es falso. Por eso marcamos la A. Verdadero, verdadero, falso, falso. Dos, América es el segundo continente más vasto después de Asia y posee largos ejes orográficos como las montañas rocosas en Norteamérica o los Andes en Sudamérica. Respecto a este último, se refiere a la cordillera de los Andes. Podemos afirmar que, y marcamos la D, atraviesa parte del territorio de siete países, incidiendo en su diversidad climática. ¿Cuáles son los siete? Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Dos, marcamos la D. Tres. Ya, primero, identifique zonas. El color rojo, que está con la letra R, corresponde a Asia Central. El color verde, que está con la letra S, se refiere a Asia Suroccidental. Medio Oriente. La región que está de Lila es Asia Meridional. Y la que está con azul, con la letra T, es Asia Oriental. Las que sí tienen nombre son la que aparece de naranja, Asia Centrional, que es básicamente Rusia, y la de color celeste, tenue, Asia del sureste, que corresponde a Indochina, Filipinas e Indonesia. Bueno, jóvenes, en la pregunta número tres, las únicas verdaderas son los enunciados dos y tres. Dos, R, que es Asia Central, es una región donde la actividad productiva es de subsistencia, correcto. La agricultura y la ganadería son de subsistencia, son extensivas. Y tres, dice, en S, que es Asia Suroccidental, que coincide con Medio Oriente, se localizan importantes yacimientos de combustibles fósiles, como petróleo. Perfecto, verdadero. Esas son las verdaderas, jóvenes. ¿Qué marcamos entonces en la tres? Si la respuesta es falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso. Ah, yo no hay clave. Correcto. Marcamos la B de bueno. Y la última, Asia en la actualidad está conformada por 49 países muy diferentes entre sí, en cuanto a su organización política, social y económica. Ahora, referente a este último aspecto, este continente se caracteriza por, y marcamos la clave C, ser el mayor productor y consumidor de alimentos a nivel global. Y el principal país responsable de estas características, ¿cuál es? China. Si no logro copiar las claves, ahí están. 1A, 2D, 3B y 4C. Voy a dejar de compartir. Y ahora vamos a presentar el material correspondiente a educación cívica. Ahora, recuerden que en la semana antepasada, la número 15, vimos los órganos autónomos especializados en materia económica. A ver, como haciendo un repaso, jóvenes, ¿cuáles son los tres órganos autónomos especializados en materia económica? Uno se encarga, por ejemplo, tiene como función la estabilidad monetaria, el BCR, correcto, Andrea, también la SBS. Y falta un tercero, supervisa la forma como gastan el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. La Contraloría, perfecto, Nayeli, correcto, Ángel. Son tres entes en materia económica, Contraloría, BCR y SBS. La Unidad de Inteligencia Financiera que detecta los delitos de la ODA activos o financiamiento y terrorismo. Ya, esa entidad, la UIF, pertenece a cuál de esos tres órganos que ya hemos mencionado? Al BCR, a la SBS o a la Contraloría? A la SBS, muy bien. La UIF, no se olvide, profe, ¿qué es eso? La Unidad de Inteligencia Financiera, pertenece o está a cargo de la SBS. Muy bien, suficiente, jóvenes. La semana pasada, en cambio, vimos cuatro instituciones pertenecientes o especializadas en materia jurídica. A ver, dígame el nombre de las cuatro o al menos las siglas, no hay problema. ¿Qué es lo que se llama? Hay una entidad, por ejemplo, que investiga desde su inicio el delito. El Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, ahí va uno. ¿Qué más? Como indica su nombre, defiende los derechos de los ciudadanos, de la comunidad. La Defensoría del Pueblo, nombra, destituye, castiga, acredita a los jueces y fiscales. También nombra al jefe de la OMP y al jefe del RENIEC. La Junta Nacional de Justicia, ahí van tres. Y por último, de repente el más conocido de los cuatro. ¿Es el supremo intérprete de la Constitución? El TC, el Tribunal Constitucional. Pregunta. ¿El Tribunal Constitucional resuelve en primera instancia las acciones de habeas corpus o de habeas data? No, en primera instancia no. La única garantía que resuelve en primera y única instancia es la acción de inconstitucionalidad. Pero de las cinco restantes, cuatro, cuatro, sí pueden llegar al TC. Pero, si es que estas garantías, antes, hayan sido denegadas por el Poder Judicial. Que un habeas corpus podría ser resuelto por el TC. Pero repito, ¿cuál es la condición? Que antes haya sido presentada al Poder Judicial y éste lo haya denegado. ¿Recuerda esa precisión, jóvenes? Bueno, espero que sí. Espero que sí. Claro, sería última instancia. Pero no se olvide, lo previo a qué cosa es, que esa habeas corpus, esa habeas data, esa acción de amparo, o esa acción de cumplimiento, haya sido qué, previamente, haya sido denegada. ¿Denegada por quién? Denegada por el Poder Judicial, por el PJ. Bueno, jóvenes, ahora para completar los diez órganos constitucionales autónomos, recuerde que son diez, tenemos los últimos tres, que pertenecen al sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, más conocida como la OMP, y el Registro Nacional de Identificación y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que mucha gente, seguramente usted ha notado, llama la RENIEC. ¿Conoce usted alguna persona que se exprese de esa manera y diga la RENIEC? Creo que todos conocemos a alguien que hable así, la RENIEC. ¿Es correcto, jóvenes, ello? No. El RENIEC, porque es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Pero antes de hablar de cada entidad, tenemos que hablar de todo el sistema, denominado Sistema Electoral Peruano. ¿Cuál es la finalidad de todo el sistema? Asegurar que las elecciones sean la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. Los escrutinios, ¿qué es eso? Es el conteo de votos, se refiere al conteo. Y ahora es computarizado, ¿no? Los escrutinios reflejan la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. Función básica del sistema electoral peruano, el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales. O sea, procesos en los cuales elegimos autoridades. Pero aparte de ellos, también referéndums y otras consultas populares. Profe, ¿como cuáles? Como por ejemplo, la revocatoria de autoridades, que se aplica a funcionarios como alcaldes, regidores, gobernadores regionales, consejeros regionales. Y hasta jueces de paz, porque recuerden que el juez de paz no necesariamente es un abogado. Muchas veces es elegido por la comunidad. Bueno, también se puede revocar el mandato de un juez de paz. ¿Cuáles son los organismos que integran el sistema electoral? Como dijimos, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Comencemos con, de los tres organismos, si bien es cierto en el papel, todos tienen el mismo peso, en la realidad, dado que el Jurado Nacional de Elecciones maneja el presupuesto de los otros dos, tiene mayor trascendencia. Como indica su nombre, jóvenes, si es un jurado, ¿está compuesto por qué? Jóvenes, una corte o un jurado, un tribunal, ¿está compuesto por qué? Por personas que administran justicia. ¿Cómo se llaman los funcionarios que administran justicia? Así es, Milagros, así es, Ángel. Los jueces. Pero los cinco jueces que conforman el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿resolverán casos correspondientes al derecho civil? ¿Al derecho penal? ¿Diplomático? ¿Comercial? ¿Laboral? No. Los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones ven casos en materia electoral. En materia electoral. Máxima autoridad. El Pleno. Que está integrado por cinco miembros. Cinco magistrados. Cinco jueces. Elegidos en diferentes instancias. Pero quien preside este Pleno del Jurado, es el representante de la Corte Suprema. Atribuciones del Jurado Jurisdiccionales, que son las más conocidas, las más importantes, pero también fiscalizadoras, normativas, administrativa y educativa. El actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones es el doctor Jorge Luis Salas Arenas. Ya, funciones jurisdiccionales del Jurado. Administra justicia electoral, lo que estábamos hablando. Sus resoluciones son dictadas en instancia final. Definitiva, y escuche, no son revisables. O sea, cuando el Jurado Nacional de Elecciones falla, nada puede cambiar esa resolución. Profe, me voy al Poder Judicial. Nada. Me voy al Tribunal Constitucional. No se puede. No son revisables. Dos. El jurado inscribe a los candidatos a la presidencia y vicepresidencias. Entonces, el jurado declara las nulidades totales o parciales de los procesos electorales, de referéndum y otras consultas populares. Proclama los resultados electorales. Muchos podrían empezar, profe. Que yo sepa, eso lo hace la OMP. La OMP obtiene los resultados. Una vez que la OMP procesa la información al 100%, una vez que ya tiene todo listo, le envía estos datos al jurado, para que el Jurado Nacional de Elecciones proclame los resultados electorales y otorgue las credenciales. Resuelve apelaciones sobre inscripción de candidatos, actas electorales observadas e impugnadas. Convoca a referéndum y consultas populares como la revocatoria. Es la última instancia en los procesos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. Ahora veamos las funciones fiscalizadoras, las funciones fiscalizadoras que ejecuta el jurado. Fiscaliza la legalidad del ejercicio del sufragio. O sea, que nuestro derecho a elegir funcionarios se apreste, pues, al cumplimiento de la ley. Dos, fiscaliza la legalidad de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares. Fiscaliza la legalidad de los padrones electorales. Muchos dirán, profe, eso no lo hace el RENIEC. El RENIEC prepara y mantiene actualizado el padrón. Pero quien fiscaliza que los datos ahí vertidos sean correctos, quien fiscaliza que el padrón electoral no tiene ningún tipo de inconvenientes es el jurado. Muchos se preguntarán, profesor, ya todo esto, ¿qué es el padrón electoral? Sencillo, jóvenes. Llamamos padrón electoral a la lista de ciudadanos que están habilitados para votar. Sufre cambios obvios. ¿En qué sentido? En que usted sabe que todos los días mueren personas. Si todos los días mueren personas, entonces el padrón ya cambió. Pero tampoco se puede actualizar cada día, ¿no? Se espera un considerable tiempo discurrido para que se proceda a la actualización de datos. Por eso es que a veces aparecen personas en un padrón electoral que ya han fallecido por falta de actualización. Y claro, cuando un candidato sabe que va a perder, suele dirigir sus baterías contra ese tipo de situaciones. Claro, porque se dice, ¿no? Esta elección es un fraude. La razón. Están votando los muertos. Miren, aparecen aquí en el padrón electoral personas que ya han fallecido. Y le diré, eso ocurre siempre. Siempre hay personas que han fallecido que se escapan a la actualización del jurado nacional, del padrón electoral. Y cuando digo que se escapan, no me refiero realmente a los fallecidos, me refiero a la situación, ¿no? Que escapa de las manos, a veces del jurado. Bien, vela por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas. Otras funciones del jurado. Normativa, administrativa, electoral y educativa. Dentro de las funciones normativas tenemos presenta proyectos de ley en materia electoral. Determina el número de escaños, de curules, de asientos para el Congreso por cada distrito electoral, así como el número de consejeros regionales reglamenta la aplicación de la cuota de género, de la cuota de jóvenes y de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios. Función administrativa electoral. Determina las circunscripciones electorales. Presente el presupuesto del sistema. Por un momento, joven, en mi pantalla se había blanqueado totalmente. Pensé que se había ido la señal. Me asusté. Dije, ¿y ahora para volver a entrar? Menos mal que fue una ventana emergente aparte. Bien. ¿Estamos ahí, no, jóvenes? ¿Me escuchan? Por un segundo pensé que se había perdido la conexión. ¿Todo bien, no, jóvenes? Diga sí, diga no, pero diga algo. Ah, ya, correcto. Gracias, Alessandra. Ahora, aprueba el padrón electoral, lo que le decía. Y otorga dispensa por omisión al sufragio. Jóvenes, esto es importante. Podría servirle esta información. Pero, ¿a qué se refiere? Jóvenes, ¿qué cosa tendría que ocurrir para que usted no vaya a votar? Yo sé que usted es una persona con bastante conciencia cívica, responsable de sus actos, y doy por sentado que ustedes cumplirían con su deber y derecho a la vez, que es elegir autoridades. Pero, ¿qué cosa podría darse en su vida como para que usted no vaya a votar? No sé, a mí se me ocurre que en el camino al colegio donde le tocaba a votar, lastimosamente, sea víctima de un robo o que sufra un accidente que lo lleve al hospital? Pregunto yo, ¿en esas condiciones usted podría ir a votar si está hospitalizado el mismo día de las elecciones? Prácticamente imposible. Pero pregunto, ¿será justo que usted pague la multa, entonces? ¿Acaso usted no tiene un argumento sólido para evitar la multa? ¿Qué cree usted? Usted dice, no, profesor, ya perdí, pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo que pagar la multa? Bueno, si usted cree que la razón por la cual no votó corresponde, ¿no?, a un motivo de fuerza mayor como un accidente o un robo de las tres entidades electorales, ¿cuál es la que resuelve si finalmente se le perdona la multa? Es el jurado. A eso se refiere el último guión. Otorga dispensa por omisión al sufragio. y educativa desarrolla acciones orientadas a la promoción de una ciudadanía activa e involucrada en asuntos públicos a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívico-Ciudadana. ¿Bien? Prosigamos. Antes de hablar de la OMP recordemos que existen jurados electorales especiales que pertenecen al jurado nacional de elecciones. ¿Cuáles son las siglas de los jurados electorales especiales? A ver, créela. Si no la conoce, créela. Si son jurados electorales especiales, ¿cuáles son las siglas? Así es. J-E-E. Profe, mis compañeros se están riendo, creo, ¿ah? Se están tomando el pelo. ¿Están que se ríen? J-J-J. No, jóvenes. Estas son las siglas. J-E-E. Jurado Electoral Especial. ¿Profe, solamente hay uno? No. Existe uno por cada circunscripción electoral. Por ejemplo, hay Jurado Electoral Especial de Lima Norte. Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Jurado Electoral Especial de Lima Sur. Hay varios. O sea, están plural. Jurados electorales especiales. ¿Qué son? Órganos de carácter temporal. Creados para un proceso electoral específico. Ejemplo, el que se viene para elegir gobernadores y alcaldes. No lo olviden, este domingo 2 de octubre estamos a prácticamente un mes, a prácticamente un mes de las elecciones. Formado el jurado, los formados, los jurados electorales especiales por cinco miembros. Uno uno por la Corte Superior de la Circuncripción y cuatro designados por el Jurado Nacional de Elecciones. Es el Jurado Nacional de Elecciones quien define las circuncripciones sobre las cuales se convocarán estos jurados electorales especiales administran en primera instancia justicia en materia electoral y cumplen casi las mismas funciones que el Jurado Nacional de Elecciones pero en su circuncripción. Jóvenes, si se ha percatado ¿qué significa la N de JNE? ¿Qué significa la N en las siglas JNE? Nacional o sea el Jurado Nacional de Elecciones es una sola entidad que tiene alcance en todo el territorio del país. Ahora dígame ¿los jurados electorales especiales tienen cada uno ámbito nacional? Obviamente no. Cada jurado electoral especial se encarga de un pequeño territorio del país. ¿Cómo se llaman esos territorios? Circunscripciones electorales quien determina cómo se divide el Perú electoralmente el jurado nacional de elecciones y por cada circunscripción hay un jurado electoral especial. Jóvenes, al grano, si usted tiene que hacer una denuncia ante un candidato a la alcaldía de su distrito, pregunto yo, su denuncia tiene que ser presentada ¿a quién primero? ¿Al jurado electoral especial de su circunscripción? ¿O usted se va de frente al jurado nacional de elecciones? Siguiendo el orden, jóvenes, si usted quiere denunciar a un candidato, esa denuncia ¿a dónde debería ser dirigida primero? ¿A los jurados electorales especiales o al jurado nacional de elecciones? Si ha estado atento a la explicación, creo que la respuesta es sencilla. bueno, la denuncia va dirigida primero al jurado electoral especial de su circunscripción. Ellos van a dar una resolución. Pregunto, ¿la resolución que vaya a dar puede ser apelada? ¿Las resoluciones dadas por los jurados electorales especiales pueden ser apeladas? Sí. Y si yo apelo, ese caso, esa denuncia, ¿a dónde sube? Sube al jurado nacional de elecciones. Y cuando el pleno de este jurado nacional de elecciones resuelva, ¿puedo apelar? Lo vimos al inicio. No se puede apelar porque no es revisable. Espero entonces que esto último que le he explicado se haya entendido. El orden entonces es ese. Ahora ya sabe usted, por ejemplo, por qué un candidato conocido por la gente como Porqui primero había sido había sido su candidatura, ¿recuerda usted? Anulada. No sé si usted recuerda la campaña electoral del año pasado. Que la candidatura del señor Porqui había sido anulada. Apeló y finalmente el jurado nacional que determinó que su candidatura seguía vigente. No sé si usted recuerda ese caso. Bueno, cuando fue anulada en primera instancia fue una resolución de los jurados especiales. También fue el caso de Forsyth, correcto. Ajá. Bien, jóvenes, ahora sí, la OMP. Jóvenes, faltan ocho minutos. La OMP es la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales de referéndum y otras consultas populares. Función esencial, función primordial, velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular. El jefe de la OMP es nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo renovable de cuatro años. Actualmente, la jefatura de la OMP la tiene el señor Piero Corbeto Salinas. Y a la izquierda podemos ver una imagen de la OMP dando el primer reporte sobre resultados electorales. ¿Cómo van? Eso lo hace la OMP. Otras funciones. Organiza todos los procesos electorales de referéndum y consultas populares. Diseña la cédula de sufragio. Diseña las actas electorales. Diseña los formatos y todo el material en general. Planifica, prepara y ejecuta todas las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos a su cargo. Divulga por todos los medios de publicidad los fines, procedimientos y formas del acto de la elección y de los procesos a su cargo. Prepare y distribuye a las OMP. Así como hay OMP, hay las OMP. Profe, ¿qué es eso? Las oficinas descentralizadas de procesos electorales. El material necesario para el desarrollo de los procesos a su cargo brinda desde el inicio del escrutinio, o sea, del conteo, permanente información sobre el cómputo en las mesas de sufragio y oficinas descentralizadas de procesos electorales a nivel nacional. Obtiene los resultados de los procesos a su cargo y los remite al jurado nacional para que los proclame. Dicta instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios. Ya, así como el jurado nacional de elecciones convoca temporalmente a jurados electorales especiales para que resuelvan en primera instancia la OMP que es nacional también también tiene oficinas descentralizadas. Estos son temporales, veamos, son órganos temporales que conforman, que se conforman para cada proceso electoral. Coinciden en número y circuncripción con los jurados electorales especiales. designan conforme a ley a los miembros de mesa y entregan sus credenciales. Determinan los locales de votación y distribución de mesas. Instalan las cámaras secretas y verifican la seguridad de los ambientes. Obtienen resultados de los procesos a su cargo y los remiten a los jurados electorales especiales. Jóvenes, no sé si este ejemplo le pueda servir, pero así como los jurados electorales especiales son como jurados nacionales en chiquito. Las oficinas descentralizadas son como las OMPES en chiquito divididas en cada circunscripción. ¿Se entiende esta última explicación, jóvenes? ¿Qué intenta hacer lo más diártico posible? Perfecto. Es más, miren las fotos. ¿Dice OMPE o dice OTPE? ¿Qué está la N o la D en las fotos, jóvenes? Está la D. Pero esa OTPE con D es un ente separado de la OMPE o pertenece a la OMPE? Pertenece a la OMPE, sino que hacen una labor en una circunscripción que ha determinado la OMPE. Bien. Y por último, el RENIEC. ¿Por qué usted recuerda el RENIEC? Por un evento importante en su vida. ¿Recuerda lo emocionado que usted estaba el día que recibió su primer DNI? El amarillito, a ver, recuerde, usted estaba prácticamente pues como perro con dos colas. El día que usted tuvo en sus manos su primer DNI. El amarillito. Bueno, ¿quién lo entregó? El RENIEC. Entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad de Estado civil. El jefe del RENIEC, así como el jefe del OMPE, es nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo renovable de cuatro años. Actualmente ocupa este cargo la señora Carmen Melardo Keckling, jefa del RENIEC. Funciones del RENIEC. En materia electoral, prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Ahora, ¿quién lo aprueba? Es el jurado. Proporciona al jurado y al OMPE la información necesaria. Brinda durante los procesos electorales la máxima cooperación a la OMPE, facilitando el uso de su infraestructura y personal. Realiza la verificación de la autenticidad de firmas de adherentes para la inscripción de toda organización política, así como para el ejercicio de los derechos políticos previstos por la Constitución y las leyes. Y finalmente, funciones del RENIEC en materia civil y administrativa. En materia civil, registra nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros que modifiquen el estado civil de las personas, así como las resoluciones judiciales o administrativas que a ellos se refieran. Emite las constancias de inscripción correspondientes. Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos. Emite el documento único que acredita la identidad de las personas, el DNI. Vela por el irrestricto respeto del derecho a la intimidad e identidad de la persona. Colabora con las autoridades policiales y judiciales para la identificación de las personas. Mis jóvenes, vamos con las claves. Juliana es una joven que participará en su primer proceso electoral. De repente es el caso de muchos de ustedes. Muchos de ustedes se van a seguramente van a participar por primera vez este 2 de octubre. Van a debutar electoralmente. Juliana es una joven que participará en su primer proceso electoral. Por ello, está atenta a la información que se emite en los diversos medios de comunicación. Jóvenes, al grano, ¿quién brinda información con respecto a las votaciones? Si bien es cierto, todas pueden emitir información, la principal institución al respecto sería el jurado seguro. Correcto, la OMP quien brinda la información sobre el proceso electoral como indica su nombre es la OMP la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Uno, marcamos entonces la letra D. Dos, marcamos la B de Bueno, falso, verdadero, verdadero, falso. La pregunta sobre la OMP ¿qué es verdadero? La dos, planifica los referéndum y consultas populares. Y la tres, mediante sorteo clasifica a los candidatos en la sede de sufragio. Dos, marcamos la B. Tres, justo el caso que les mencioné, el día de las elecciones, Luisa dio luz a su primogénito y por tal motivo no pudo cumplir con su deber de ir a sufragar. Para no verse obligada a pagar la multa correspondiente, la ciudadana debe solicitar el trámite de dispensa por omisión al sufragio. ¿A quién? ¿A cuál de los tres entes? Nos remitimos al jurado nacional de elecciones. Muy bien, en la tres, la A. Y la última es un caramelito para usted. Relaciones, funciones con órganos electorales. ¿OMPE con cuál? Capacita a los miembros de mesa y orienta a la ciudadanía de cómo sufragar, da información. Dos, jurado nacional de elecciones, proclama los resultados electorales y RENIET realiza la verificación de la autenticidad de firmas de adherentes para la inscripción de partidos políticos. Cuatro, marcamos la letra, la letra C. Las claves, ahí están ahí, uno D, dos B, tres A y cuatro C. Bien, jóvenes, voy a dejar de compartir para despedirme y recordarle que la próxima semana nos veremos por penúltima vez, porque es la semana 18. Muy bien, muchas gracias por su atención, nos vemos entonces el próximo lunes siempre a las 11 en punto de la mañana. Cuídense bastante, que tengan un buen almuerzo. Chao. chau. Gracias por ver el video.